Y seguimos descubriendo el talento que hay en Bolivia y en este caso nos vamos a ir hasta Pando con su representante Leonela Cruz. ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias a Dios. ¿En Pando también hay fútbol? Sí, en Pando hay fútbol y vine a demostrar y a representar bien a Pando. Oye, me comentaba, yo no conozco el departamento de Pando, pero allá hay bastantes cosas por descubrir, entre ellas mujeres que juegan fútbol. Sí, pues hay muchas y hay mucho potencial allá y espero que no sea yo solo la única que venga a representar a mi departamento, sino muchas más. Muy bien, ¿qué sentiste cuando te enteraste que estabas en la lista de las seleccionadas para poder venir a este microciclo? Pues muy agradecida con Dios con la oportunidad que me dio y al esfuerzo de cada día que doy y a mi profesor que me viene inculcando. Comentanos, ¿de hace cuánto tiempo que jugaba fútbol? Pues muy pequeña, digamos de los 10 o 11 años que vengo preparando menos y de poco a poco ya estaba saliendo a las cebollitas y pues mejorando cada día. Bueno, ¿te imaginaste algún día cuando eras pequeña poder representar a tu país? Pues sí me lo imaginaba, pero digamos se me está cumpliendo mis sueños y pues se lo agradezco y vamos dándole con todo. Y ahora que tus sueños se están haciendo realidad, ¿qué le decís a todas esas señoritas que un día soñaron lo mismo que vos? Pues que no agachen la cabeza y que sigan tras sus sueños, digamos de que todos los sueños se hacen realidad y que vayan mejorando día a día. Muy bien, un saludo no solo para todos los pandinos sino para todos los bolivianos. Sí, pues un saludo a todos y bueno que nos agachen la cabeza y que le den con todo. Así es, a darle todo. Muchas gracias y mucho éxito. Muchas gracias. Compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros. Solo aquí en Fútbol Connect. Estudar plus forte que te Hart. Loirsten te tipos de talento en todas partes. Las cosas que nos agacharon. Vamos a ver. Tusokay. tuve la sensación.